Si encontré tu vida En tu corazón Perdido en medio la huella Supe dejarte una estrella Caliente como un tizón Y en el oscuro rincón De tantas cosas perdidas Suelo hallarte en la querida Nostalgia del diapasón Por eso es que mi canción Te buscan la madrugada Hoy que me encuentro sin nada Yo que fui todo rumor Y en el profundo dolor De verme solo en la vida Suelo aliviar mis heridas Acordándome de vos Te acordas de aquella flor Que cortamos junto al río Cuando tu pecho y el mío Eran la misma canción Cuando de puro varón Lloré de emoción la tarde Que me dijiste no tarde Puedo morirme sin vos Y hoy tan lejos vos y yo Y hoy tan sin razón la vida Y hoy sin siquiera guarida Que alumbra esta cerrazón Tu amor y mi corazón Como mil pájaros ciegos Vagan buscando aquel fuego Que mata sin compasión Yo así te escribo esta carta Ya me voy a mi destino Sabes no he olvidado el vino Culpable de nuestro adiós O siempre fuiste una flor Y yo cargo del camino Y sin embargo me inclino Acordándome de vos Te digo adiós que es adiós Que quieres ser hasta siempre Ya ves no miente quien miente Por no morirse de amor Si un día fui tu cantor No habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto Más de una vez habrá un llanto Más de una vez habrá un llanto Gracias.